A los que están en la América, allá ocho mil, salud, de Monclova Covira, un saludo para los de Monclova Covira, para todo el mundo, felicidades. Muchas gracias, el cantante Anita, que me da la oportunidad de venir a disfrutar con ustedes la música romántica aquí en este templo del romanticismo. Yo me llamo Alex Conchet, y le voy a destrozar unas canciones, yo no las canto, las destrozo, pero lo hago con mucho gusto. Esa es una canción que le dice a una bella dama, se llama Mujer de la Cámara. Mujer de blanca piel, que con tus ojos, deudado miserioso, cautivaste por entero, mi loco corazón. Mujer de blanca piel, que con tus ojos, deudado miserioso, se performa en mi alma, el más grande cariño, que no voy a olvidar. Cuando tú estás, a mi lado yo, quisiera volar a otras estrellas para estar 찾아guendo. Y en el espacio, vivir nuestro cariño, gozar nuestros amores, mujer de blanca piel. Y en el espacio, vivir nuestro cariño, gozar nuestros amores, mujer de blanca piel. Y en el espacio, vivir nuestro cariño, gozar nuestros amores, mujer de blanca piel. Y en el espacio, vivir nuestro cariño, gozar nuestros amores, mujer de blanca piel. Y en el espacio, vivir nuestro cariño, gozar nuestros amores, mujer de blanca piel. Y en el espacio, vivir nuestro cariño, gozar nuestros amores. Gracias. 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 Gracias.